Hoy vengo a ofrecerme Jamás te ha visto así Hoy vengo a ofrecerme Postrada ante ti Mi corazón puede estar ahí El cielo se viste de gala Jamás te ha visto así Y en humilde pesebre Ahí en Belén Ha nacido el Rey Alabanzas al Rey Alabanzas al Rey Alabanzas al Rey Rey de Israel Pastores y magos vinieron a ti A rendir adoración Ángeles ahora cantan Adiós, nueva canción Pues al mundo ha llegado El regalo de Dios Paz y salvación Alabanzas al Rey 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 My baby's like Hey, my baby I love her sister El Rey de Israel Alabanza salve Alabanza salve Alabanza salve El Rey de Israel Emmanuel Emmanuel